Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio Norte. En las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? Treinta años de cárcel. O menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, sino imagínate. Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio Norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. Eso es lo que tiene que hacer. Ir allá a declarar y defenderse. No tengo absolutamente nada que ver y qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que dé la cara. Parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar. No se va a declarar, no se va a salir del país. ¿Puede ir a declarar? ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Y de quién es el citatorio? De la fiscalía o del juez, que es del Poder Judicial. ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen.